¡Suscríbete al canal! 11.922 del 19 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Danilo. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 su super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 4205. Repito, el número ganador es el 4205. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!